La futura licitación de la obra de reforma del edificio sede de la Oficina de Coordinación de la Administración de la Administración de la Administración en Campo de Leroytal. La licitación se va a producir con un presupuesto un importe total de 352.456 euros y tiene un plazaje de recursos previsto de cuatro meses. Con esta medida, por lo que se va a garantizar es la permanencia de una oficina de coordinación, la permanencia de la presencia de Administración general del Estado en el Campo de Leroytal y de un edificio que yo creo que ha escrito también valor añadido con la instalación de la Oficina Delegada de la Insección de Trabajo en el Campo de Leroytal, que permite que los ciudadanos puedan venir a un mismo edificio para realizar las distintas gestiones con distintos ministerios sin necesidad de plazamiento en los territorios y por lo que se cumple el motivo de declaración de la coordinación de los sistemas de del Estado en su momento, el 2002, el cual fue el acercamiento de otras opciones de la Constitución de los Ciudadanos. Por lo demás, se va a proceder a una reforma integral del edificio, por lo que se van a mejorar las condiciones de protección de servicios y las condiciones de trabajo de los empleados públicos de esta oficina. ¿Quién debería hacerte una pregunta? Sí. Sí, por favor.